Se supondría que en una fecha FIFA, cuando está un camino por delante y nada más tienes tan pocos partidos para preparar a tus mejores futbolistas, para poder tener mayor entendimiento, para poder tener también una capacidad de conjunción, una cuestión de convivencia, en fin, muchísimas cosas más que pueden hacer de un equipo de fútbol algo poderoso, se supone que tienen que aprovechar. Miguel Herrera, no, Miguel Herrera, que en estas fechas FIFA ya lo demostró en noviembre, ya lo está demostrando en este momento, lo único que le importa es que jueguen todos, sí. Si no hay conjunción, no importa, pero que jueguen todos, esa es la idea de Miguel Herrera. Yo creo que hubiera sido distinto que jugaran los mismos del sábado, mañana en Kansas y pudieran nada más incrustarle dos, tres o cuatro piezas. Este equipo que se ha anunciado el día de hoy, quitando a Jonathan Dos Santos, quitando a algunos otros, Osvaldo Alaniz, algún otro detalle por ahí, el negro Medina a lo mejor que se lesionó antes de la Copa del Mundo, son los suplentes de los suplentes de los suplentes, y estoy hablando totalmente en serio, son yo creo que la tercera opción para Miguel Herrera, para la Copa Oro, para la Copa América. De los grandes suplentes que está buscando Miguel Herrera, pues aquí vamos a ver muchos el día de mañana contra Paraguay, minimizando a Paraguay como se minimizó a Bielorrusia, y ahí se llevaron la derrota en la pasada fecha FIFA. Así que la imagen no es la correcta, no están haciendo deportivamente las cosas, creo, como deberían de planificarse, como deberían de hacerse, y pues el resultado es inmediato, ya los mexicanos que viven en Kansas, que no son así tampoco la mayoría abrumadora, pues han decidido no estar comprando el boletaje suficiente para que se abra todas las tribunas del estadio. Es muy rara vez, muy rara vez en Estados Unidos ver un estadio con tribunas cerradas porque no hay la demanda de boletaje necesario para que los organizadores salgan avante. Así que Zoom debe estar enojado, así que Miguel Herrera, pues que siga probando, que siga pruebe y pruebe y pruebe. Yo nada más quiero saber si antes de Melitón no hay nueve porteros o seis porteros, mejor es que... Iniciamos TBC Deportes Total.